Empezamos con el eclair de venilla, el que yo llamo venilla pur. Pondremos nuestra leche entera en el cazo, casi la totalidad de la nata. Vamos a reservar un poco el azúcar molido, esta venilla de papantla. Por otro lado, tenemos el almidón, que va a ser lo que espese la crema y añadiremos las yemas. Voy a mezclar una pequeña parte en la anterior mezcla de yema de huevo, nata y almidón y voy a devolver a su cazo. Fijaos, aquí tenemos una crema perfectamente homogénea, perfectamente lisa, súper entubosa. Tenemos nuestra crema de venilla bien entubosa, cogemos la pasta suave. Con este relleno tenemos un glaseado y a 22-23 grados glaseamos nuestro eclair. Colocamos un poco de pan de oro justo en el centro del eclair. Buen provecho.